Música Estaba bien, estaba un poco enojado porque no me gusta abrir ningún concierto Música Y estuvo increíble, lástima que llovía dentro de la carpa también Está lloviendo lindo, así que caiga Siempre llevamos palo santo y agua florida que son elementos que utilizan algunos shamanes como para limpiar bien El agua florida es como para explotar las malas vibras y conectarse con lo que uno está haciendo Con el mensaje que damos porque eso es del corazón Cervezas, hojas, varias, creo que eso Agua para hidratarse Pero más que nada joda y cariño Sin eso, esa es la goma, si no, no vale Acabas de hacer la pregunta más importante de todas las que me han hecho desde que llegué Que es, estoy fascinada con las nubes de Quito Tan cambiantes, tan generosas, tan pomposas, tan variadas Saqué 150 millones de fotos, no sé cuántas voy a poder dibujar Pero bueno, estoy muy feliz Cómo nos reciben, después cuando nos reclaman que no hemos tocado lo suficiente Y por qué nos hemos demorado tanto en pedir Es lo más bacal Saca ese diablo que da vueltas de alrededor No importa que sea con punk, no importa que sea con hip hop, no importa que sea con indie No importa que sea con música popular ecuatoriana, no importa que sea con metal Saca el diablo y hazlo bailar Significa subirme al escenario a ser el mejor punk o show de mi vida Este viento para mí es súper poderoso Entonces ahí sentí como que, ah, como que sacas todo Grita pregonero también es una de mis preferidas para sacar todo Para mí la canción para sacar los diablos es free Justamente habla como de este diablo que uno siempre lleva dentro y que lo tiene que dejar salir Y así se pasan nomás Estamos haciendo mucho trabajo, acabamos de grabar con Guanaco Vamos a grabar un video con él el martes Estamos trabajando también con 38 que nos juega La energía de la gente estuvo una bestia Todo se sintió el poder ahí que la gente transmitía mientras dábamos el show Y súper agradecidos lo que estamos pasándola genial Para mí ver a la gente cantar cosas que yo escribí, que uno dice como... O sea, no te imaginas que alguien lo va a replicar Fue demasiado llenador Sentimos que los humanos aún nos tienen que dar sus almas en nombre del chancho Sentimos que aún no se sienten comprometidos pero está empezando Ya vemos gente que nos entregó sus almas del día de hoy La buena acogida que hubo con gente que conocía las canciones Me llamó la atención que cantaran las letras y que estuvieran tan contentos de que yo estuviese acá Bailadores Migrantes es un tema que hicimos para una serie que va a salir próximamente Que es de gastronomía del Ecuador Y pues era hablando de eso, de cómo nos movemos por todo lado Cuando nos sentimos atrapados y que no debemos quedarnos anclados Sentimos que nos están hundiendo Eh... Una confesión La confesión de hoy es que Pichirí le logró sacar el sol de toda su energía radioactiva No les puedo decir que me sigan en las redes sociales porque no las tenemos como el bloque Pero nos siguen en las calles Ya sabes, loco